Música Que pasa cachondos, soy Kepo y estamos en un nuevo video de Roblox y esta vez estamos en Assassin's Este mapa que tanto me gusta, que hace bastante tiempo que no lo juego y vamos a ver que tal se nos da Hace mucho, mucho, mucho tiempo que no lo juego, lo juego un par o tres de veces Y sabéis que me encanta porque ahí con el cuchillo al cuello y ahí a rajar cuellos Y vamos a ver, a ver si sigo en forma, si sigo siendo Kepo de Crack o cada vez voy para abajo ¡Uy! Han puesto esto nuevo Es que chicos, el mapa creo que es un rework o algo así, que lo han hecho nuevo Y hay cositas nuevas, el lobby por ejemplo es nuevo, antes era como una calle Y ahora ahí, ahí el... ¡Wup! ¡Jejeje! Está la, 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 la... Cama saltarina esta Y vamos a ver que tal se nos da, va, va, que tengo un montón de ganas ¡Uy! ¿Este cuchillo? ¿Lo puedo coger? ¡No! ¡Eh! Me subo encima de un cuchillo ¡Jejeje! Venga va, que va a empezar el mapa, va Vale, eh, acabamos de empezar Y esta partida es un, que no hay targets Es un free for all, vale Lo que me tengo que acordar es como se tiraba el cuchillo chicos ¡Oh! ¡Que tengo uno detrás! ¡Muere! ¡Hombre! Si que te has pensado ¡No! 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 ¡Qué mal! Chicos, iba a saltar encima suyo Y vamos ¡Ay! ¡Qué mal lo he hecho! Quería saltar encima suyo ahí ¡Fua! ¡Chac! 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 Pero no, eh, resulta que no ¡Jejeje! Pues chicos, la primera partida ha salido fatal Pero fatal, bueno, hemos matado a uno, oye Que, que a lo mejor es que tengo que calentar un poquito, eh Que a lo mejor es que, es que tengo que calentar un poquito A ver, me dan trade ¿Me darán un... un knife súper chulo? Y yo te voy a dar el de zebra Eh... no, no me da nada ¡No! ¡Quita, quuita, quuita! ¡No! ¿Cómo salgo de aquí? ¡No! ¡Decline! Vale Tengo que matar a un chico Con... vale A ver, que aquí viene alguien Que dice que no Vale, vale Eh... ¡Eh! Me están tirando a mi cuchillo ¡Eh! ¡Ah! Mira, esto es mi target Sufre ¡No! ¡No! ¡Otra vez me ha matado al mismo chico! Esto es un pro, eh O sea, esto no puede ser He matado a mi target Pero este chico aquí es el pro, eh Del lugar No, no, no puede ser No puede ser No puede ser, chicos Tengo... tengo que espabilarme, eh Tengo que espabilarme Porque, vale La primera partida Porque era así, calentamiento Pero esto ya no puede ser, eh No puede ser que me haya matado dos veces El chico este de aquí Ahora ya me voy a poner en serio, chicos De verdad Ahora ya... Full focus Full concentración Venga, Gepu Piensa Hay solamente ahí un cuchillo Y es el tuyo Y es el único que es capaz de ganar ¡Vamos, Gepu! Vale, ahora mi target Es la chica esta unicornio Vale, ahí está... Madre mía Por aquí ya Vale ¡Ay! ¡Esto es! ¡Sufre! Vale He matado a mi target Ahora tengo que matar Al chico de verde ¡No! ¡No! Que se ha puesto en medio ¡Ay! ¡Eh! Que no tengo cuchillo Vale, ya tengo cuchillo Venga Pasa por aquí Vale Ahora tengo que... Venga, venga, venga Esto es un duelo ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Te la debía! Y... ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¡Estaba aquí! ¡Pero qué ha pasado, chicos! Estaba ahí Lo habéis visto, ¿no? No es que estéis aquí flipados Estaba ahí, chicos Yo he desaparecido Ahora está aquí ¡Oh! ¡He fallado! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me he quitado! ¡Pero, chicos! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Que ha desaparecido! ¿Cómo es posible eso? ¿Lo tenía ahí a tiro? ¡He soltado el cuchillo y ha desaparecido! ¡Chicos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Aunque, bueno En realidad estoy mejorando ¿Vale? En la primera partida he matado a uno En la segunda creo que también Y en esta ya he matado a tres, creo Que de hecho uno se ha puesto en medio Y ha hecho que no me cuente la kill De verdad, ¿eh? Chicos, me estoy enfadando mucho con este mapa Me estoy enfadando mucho Venga, va, que tú puedes Tú eres el campeón de los campeones Vale, tengo que matar a este chico de aquí ¡Sufre! Vale ¿Vale? ¿What? Creo que alguien me ha intentado tirar un cuchillo a mí Porque lo he escuchado muy cerca Vale, ahora tengo que buscar al chico de amarillo Este de aquí Este de aquí ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Toma! Vale, perfecto Venga, ahora tenemos que matar a Fluffy Unicorn Vale Ahí hay dos chicos que se están peleando entre ellos Vale, está ahí ¿Está ahí? Vale, 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 vale ¡No, he fallado! ¡Vamos! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Toma! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Ya está? ¿He ganado? ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Esto ya, ¿eh? Chicos, ¿por qué no sale mi banner? Es porque soy demasiado guapo para salir en una foto ¡Jejeje! Eso está claro Vale, 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 chicos No está mal, ¿eh? He matado a uno, dos O sea, a ver He matado a... A este de aquí A dos, tres, a cuatro A cuatro personas he matado en esta partida Vale, 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 vale Ya estoy empezando a recordar cómo funcionaba este juego Bueno, solo he necesitado tres partidas de calentamiento Y vamos, vamos muy bien, ¿no? Es verdad, chicos, que aquí había... A ver, había... Eh... Cuchillos Cajas Vale, uh, pero tengo muy poco dinero, ¿eh? Necesitaría... ¡Oh, lo que valen las cajas! ¡Madre mía! Vale, chicos, a ver si somos capaces de llegar a 500... A 500 monedas Uf, no lo sé, chicos Vamos a ver si podemos llegar aquí Eh, eh, a ver Eh, free for all No, 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 no Toma ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha matado? Porque este chico va con dos cuchillos Chicos Me ha matado alguien que ni siquiera he visto ¡Oh, qué rabia! Venga, va Tenemos como tarjeta... Sandontamo Vale, aquí está... Fluffy Unicorn ¡Oh! ¡No! ¡Ya me están tirando! ¡No! ¡No! Os lo prohíbo No me matéis Vale, 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 vale ¡No! ¡He fallado! ¡No! ¡No! ¡No, chicos! ¡No puede ser! ¡Oh, qué rabia! Venga, ahora tenemos que matar al chico este del tupe Venga, va Hay que concentrarnos No, 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 no sé quién No, no, yo corro, yo corro Vale Vamos a intentar Ir, eh Buah, chicos No veo a mi target, eh, no lo encuentro ¿Dónde estás? Ratita Eh, es este de aquí, ¿no? Sí, es este, toma, vale Este, ¿me está atacando a mí? Sí, me está atacando a mí, ¿dónde vas tú? ¿Qué te has creído que eres? ¡No! Al final me ha dado, chicos, estaba Mi asesino y a la chica que tenía que asesinar En la misma habitación Chicos, me estoy estresando Mucho, eh, yo antes aquí Partía con la pana y ganaba siempre Y ahora no sé qué me está pasando, chicos, es que Es que, chicos, de verdad, eh, tengo que jugar más A las asasins, esto no puede ser Venga, va, aunque bueno, en verdad He ganado una partida y estoy batando bastante Es que me estoy exigiendo mucho a mí mismo, chicos Me estoy exigiendo mucho Y no puede ser, tengo que relajarme un poquito ¿A que sí, chicos? Necesito a alguien que me rasque la espalda Para ronronear un poquito Y calmarme Vale, ahora mi target es el chico de amarillo Vale, está allí Uy, vale Eh, me ha visto bastante ¡Ay! Pero, 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 ¿a dónde vas tú? Pero, ¿quién te has creído? ¿Qué eres? ¿Quién te has creído que eres? ¡Muere! ¡Pero tira el cuchillo, hombre! ¿Agron player? ¿What? O sea, no es mi asesino Y está aquí el tío Haciendo como que me ataca Vale, vale Ahí está el chico amarillo Chan, chan Chan, chan Chan, chan ¡No! Pero como he fallado De verdad Era mi asesino Es que lo sabía Porque venía por mí ¡Ay! Señor Madre mía, chicos Así voy a tardar un montón En conseguir las monedas, eh 500 monedas Uf A ver Hmm Es que son 500 monedas, eh Porque no hay Hay pets Game passes Tokens Radios Effects Nah, pero esto no Yo quiero Oh, dual win 6000, ¿vale? Dual win Madre mía Esto es para llevar dos dagas, chicos Pero Pero madre mía Vale mucho, chicos Yo voy a ver si llego a los 500 Vale, vale, vale Esta ronda es free for all, eh Venga, va Aquí ya sé que tengo que Encontrar a alguien Y ahí Reventarlo Al primero que vea Venga, a saco, eh Súper concentrado Venga Aquí hay un chico Venga Aquí hay otro ¡Oh! ¡Ay! Toma Venga ¡No! He fallado ¡No! 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 Chicos Este chico es muy bueno, chicos Vale, vale, vale Ahora tenemos que matar Tenemos nuestro tarjet Es el chico este Que tiene la cabeza tan rara Una vaca Me esconderé detrás de una vaca Aquí nadie me verá Vale Tenemos que encontrar al chico este Pero es que no sé dónde está Mira, creo que está ahí detrás Pues... Eeeh... Pero, 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 pero Pero, 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 pero ¡Warn� Player! Pero no entiendo por qué la gente hace eso Hace como que me va a matar Y luego no Vale Vale Mi tarjet está por ahí Que lo he visto Vamos a hacer por aquí Como, ay, que bonito El día en el campo Que bonito, ya No, pero por favor, como puede ser Chicos Que ha saltado y ha esquivado Mi ataque, como puede ser Vale, esta es la venganza Me toca otra vez al chico este Que tiene cara de, uy Al chico, me ha intentado atacar, si No puede ser, no puede ser, chicos De verdad, no puede ser Que me encuentre a mi asesino No vas a empezar todas las partidas, chicos Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, chicos No puedo hacer nada No puedo ganar ninguna partida, ¿qué está pasando? Hoy es el día del apocalipsis Bueno, esta es La tercera ronda seguida que me toca El mismo chico como target ¿Seré capaz De romper la maldición? No, no puede ser, no puede ser Que sea mi asesino otra vez, que no, que me dejes En paz, vale, bueno, chato Chicos, me estoy volviendo loco Necesito matar a, a, a berenjena este ¿Dónde estás, berenjena? Vale Ahora la chica No, ahora el chico este Pero ¿Va a tirar el cuchillo? Es que ni siquiera he visto Que tiene para atrás el cuchillo, chicos Oh, de verdad Venga, chicos La última partida Vale, tengo que matar este target Ahora por lo menos lo veo Venga, venga No, ya he fallado ¿Ya tengo a alguien detrás mío? Ay Ay, por favor Venga No, he fallado Sufre, hombre Pero que no me... Pero, pero si le doyó antes De verdad, chicos Me estoy agobiando muchísimo No soy capaz de matar a nadie Y encima el chico este Con la cara de feo Que es más feo De verdad, chicos Ay Me estoy estresando un montón, chicos Pues, chicos Yo lo voy a dejar por aquí Yo no soy capaz de ganar una partida Solamente gana una Y esto... Ah, es verdad Que tenía que abrir una caja Y todo No tengo ni siquiera oro Para abrir una caja, chicos Bueno Pues voy a abrir esta caja Va Es la caja de los perdedores, chicos No me puede tocar ningún escudo chulo, ¿no? Da igual Yo la abro Venga Vamos Me va a tocar el mejor cuchillo posible Bueno, el rojo ¡No! Chicos, ni siquiera me toca el cuchillo que yo quería Pues mira ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a jugar esta ronda especial Que es la que toca ahora Que es un free for all Y la voy a ganar Porque me iba a despedir Pero he dicho No No puede ser Queepu nunca se rinde Queepu tiene que intentar ganar una partida Venga, va, va, va Esta sí que la voy a ganar, chicos Venga Free for all Free for all Free for all Venga, venga Ah, no Ahora va a ser una especial Juggernaut Vale ¿Y qué quiere decir eso? Chicos, no vale No vale porque no sé de qué va ¿Vale? No, no tengo que ganar Porque no he jugado ningún mapa Juggernaut Joar de Juggernaut Eliminate Ah, vale Yo soy asesino Ah, que voy súper lento Y la gente tiene que huir de mí Venga, hombre Pero Vale Toma Vale, vale, chicos Ya entiendo Yo voy más lento Que el resto Toma Venga, va Venir a por mí Venga Venga Venir a por mí Venga Venga Chulos Toma Toma A ti te la debía Oh, chicos Que a gusto me estoy quedando ahora, eh Uy, he fallado No pasa nada Por aquí te pillo, hombre Venga ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? Venga Venga Ya está Y se gana la partida Por fin, chicos Dios ¿Veis? Ya lo sabía que le iba a ganar O sea, estaba claro O sea, estaba claro Yo ya sabía que le iba a ganar Pues bueno, chicos Espero que Que mi sufrimiento Os haya divertido Un montón Que es lo que pretendo Si os ha gustado Podéis dejar un pedazo de like Y me quitaréis tensión Y sufrimiento de encima Y os lo agradeceré Un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Venga, gente ¡Chao, pescao!